¡A la vista, chicas! ¡A la vista, chicas! ¡A la vista, chicas! Quiero que me digas una ilusión de tu desamor Que sentí como por primera vez No te imaginé que no se iré de ti Tu amor cayó, empecé a amar Olvidé que fui, solo tú, no Que sentí como por primera vez No te imaginé que no se iré de ti No te imaginé que no se iré de ti En cada lugar, en cada momento Te busco y no estar en donde te encuentro Y no puedo más, con este dolor, con este delirio Me falta tu amor y al parecer soy un lobo más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más, me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más, seguir persiguiendo una falsa ilusión Amor, amor, color, eso siento yo En cada landido de mi corazón ¿Estás aquí y qué hago yo para sacarte de mi corazón? No, 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 no No, 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 no Tú solo eres mi amor, eres mi sol Así vencías, pero me envías No, no quiero pedirle tu amor Ayúdame y márchame De paz, aléjate de gritar y déjame ser soledad